¿Dónde está? Era señor de Manga Meri Era señor de Manga Meri Camerame en la de Luño para Tú y yo un beso medio marcado Lendo, calendo Una malina Calendo, beijada Un beso medio marcado Lendo, calendo Una malina Caliendo, beijada Un beso, un beso Moviendo sus caderas La vi caminar Un cuerpo como ninguna No puedo olvidarla Y ahora yo lo que le gusta La pongo a temblar Bailando en lo oscuro Vamos volando Era señor de Manga Meri Era señor de Manga Meri